Aquí tenemos el Amazon Echo. Esto llegó ayer. Fui enero 3. Ya hace semanas, casi 3 meses lo había arreglado. Lo tenía en Backorder. No en Backorder, sino que aún no salía a la venta. Amazon estaba esperando vender un nuevo número para recién sacarlo. Y a los miembros de Amazon Prime, está a mitad de precio. 99 dólares, entre los 300 dólares que va a estar cuando esté disponible para público en general. Sacamos la caja de empaquetado. Y aquí está el famoso Echo. Parece caja de zapatos, pero no lo es. Removemos la bolsa. Y veamos. No mucha descripción por afuera. Una caja negra simplemente. Vamos a cortar el sello de protección. Y luego habrá que subir a la instalación de la mesa. Igualmente, nada por aquí, nada por allá. Acá simplemente el logo de Amazon. Ya está. Veamos. Esto. El Echo. O también la palabra clave es Alexa. Es un recibido. La forma tiene la forma de un... una bocina, un parlante. El cual conectado a la internet constantemente. Es un módulo de información. Muchas cosas tiene. El cual responde a la voz. Eso es lo que lo hace la distintiva. Aquí está. Veis. Parece. Pareciera una pila, una batería grande. A los 360 grados tiene... Tienen los hoyos para la... para el sonido. Y veamos qué tipo de conexión tiene. Veamos. Viene esto. Unas breves instrucciones de la instalación. Las cuales son prácticamente obvias. Óbicas. No hay mucho que hacer. El control remoto. No sabía que llené con eso. Una base. Posiblemente sea para... inclinarlo algo así. Tipo bazooka speaker. El power cord. El cual lo vamos a... conectar de una vez. Los ponemos aquí a la pared. A ver. Dos baterías para el control remoto. Obviamente. Lo malo por ahora de esta primera versión del Echo es que... no es wireless. No viene cordes. Tiene que estar conectado a la... la electricidad todo el tiempo. Posiblemente. Si es un éxito. Va a haber una versión 2. Y esa seguramente va a... va a tener la opción de batería. Por ahora. Siendo casi un prototipo. Pues sólo así. Con power y demás cosas. Vamos a conectarlo. Vamos a hacer un poco de espacio por aquí. Ya que no necesitamos esto. y vamos a conectarlo. Y vamos a proceder a conectarlo. El cual debe estar por aquí, por la base, la cual está acá. Listo. Está conectado. Como pueden ver, el círculo azul quiere decir que está haciendo conexión. Vamos. Vamos a ver un poco de las instrucciones. A ver qué dicen. La palabra clave es Alexa. Hello Alexa. Así es como lo despiertas. Es el wake up call. Vamos a ver. Me imagino que hay que ingresar la información del wifi. Empezamos a jugar un poco con ella. A ver qué dice. Hello. Ok. Your Amazon device is ready for setup. Just follow the instructions in your companion app. Ok. El companion app es esto. Oh. No. El companion app. Hay que bajarlo. Supongo. Es con el teléfono. Pero lo podemos bajar. También. Imagino. Del. Del. Apple Store. Vamos a ver. Se llama Echo. Lo tengo en el teléfono. Pero como está filmando. No lo puedo hacer. Aquí está. Amazon Echo. Lo instalamos. El cual es breve. Porque no es un programa muy grande. Ya está bajando. Y bueno. Por ahora. Vamos a. Hacer un breve lapso. Hasta que este. Bueno. En realidad ya está. Listo. Dice open. Vamos. Veamos. Amazon. Ok. Vamos a ingresar los datos. De la cuenta prime. Y después. Procedemos a seguir con el sedata. El círculo sigue dando en amarillo. El rojo me imagino que es para el micrófono. Ok. Dice. We are set up. Wait for orange light ring. Ok. Ya lo vemos. El orange ring. Luego dice. Connect your iPad to Echo. Waiting for connection. Got Wi-Fi settings. Ok. Vamos a ir a Wi-Fi settings. Y de ahí procedemos a hacer la conexión. Wi-Fi. Tenemos que ver algo. Que diga. Referente. A la base. Bueno. Aquí en la lista de Wi-Fi. Ya vemos que apareció. Amazon. 01B. Vamos a hacer clic ahí. El cual es. La va a comunicar seguramente con el. El aparato. Y vamos a esperar a que se conecte. Ya está ahí. Ya está conectado. Ahora dice. Vaya al app. El cual ya lo bajé. Está aquí. Echo. Y dice. Continuar. Ahora tenemos que ingresar la. Información del Wi-Fi de la casa. Está aquí. Y vamos a proceder a hacer eso. Listo. Ya ingresamos el. La. Conexión de Wi-Fi. Vamos a. Proyeccionar. Conectar. Ponga la batería. En el control. Ya estuvo. Setup completo. Ya completamos. Todo esto. Ahora dice. Vean un video. Para ver como funciona. La cosa. Let's take a quick tour. Of your new Amazon Echo. Ok. You can just tell your Echo. What you want to do. To get your Echo's attention. Say the wake word. Alexa. You'll know Echo is ready. When the light ring turns blue. Vamos a ver. For example. You can say. Alexa. What's the weather. Currently. In Seattle. It's 75 degrees. With mostly sunny skies. A ver. Detengamos ahí. Y abramos una prueba. Alexa. Ajá. La luz se puso azul. A ver. Veamos una simple pregunta. Alexa. What time is it? The time is 12.32. Ajá. Funciona. Otra pregunta. Alexa. What's the weather? In Germantown. It's 45 degrees. With clear skies. And sun. Today. You can look for intermittent clouds. With a high of 49. And a low of 30. Ajá. Excelente. Alexa. What day is today? It's Wednesday. February 4th. Excelente. Let's see. What else? What can I ask you? Alexa. What time is it now? The time is 12.33. Wow. Está bien. Ok. Veamos que sigue diciendo por aquí. Las instrucciones. Now let's listen to some music. With Amazon Prime Music. You can listen to over a million songs for free. Ask for any artist you want. Or let Echo pick for you. Always start your request with Alexa. Like this. Alexa. Play some Prime Music. Here's a Prime playlist you might enjoy. Ok. Let's do the test. It has my information on Amazon. So let's see. Alexa. Play my Prime Music. Here's a Prime playlist you might like. 50 great breakup songs. Alexa. Stop the music. Alexa. Stop the music. Nice. Otra pregunta. Let's see. Alexa. What day is tomorrow? February 5, 2015 will be a Thursday. That's correct. Alexa. When is Valentine's Day? Valentine's Day will be on Saturday, February 14, 2015. Nice. Alexa. Can you play my Spotify music? Which artist? Play the 80's. 80's playlist from Prime. 50 great 80's rock songs. Nice. Woo. Well, as you can see, it works. Now, at least. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Echo also plays radio stations and podcasts. For instance. Alexa. Play ESPN. Oh, really? ESPN on TuneIn. Nice. Okay. Let's see. Alexa. Play iHeartRadio. What do you want to hear? Rock songs. To play a station, first register your iHeartRadio account using the Echo app. Oh, okay. Gotcha. Later. Alexa, play ESPN. ESPN 980 on TuneIn. Out in Fairfax, George Mason welcomes in 18th ranked VCU. Who? That works. Thanks. Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, stop. And today is national signing day for high school football stars. They picked their colleges. I guess this music doesn't hear me. You can ask Echo all kinds of questions. Try asking about famous people, dates, and places. Alexa, who's the lead singer of Green Day? Green Day's lead singer is Billy Joe Armstrong. Or, when you're cooking, you can ask, Alexa, how many teaspoons are in a tablespoon? One tablespoon equals three teaspoons. When your hands are full, you can set a timer using your voice. Alexa, set a timer for 12 minutes. Oh, really? 12 minutes, starting now. Let's see. Let's try that. That seems to be cool. When the timer... Alexa, set up the timer for 10 seconds. 10 seconds, starting now. Let's go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Cool. What else? Let's see. Oh, the artist. Alexa. What's today's number one hit? Sorry, I didn't understand the question I heard. Alexa. What's the number one song in the country? Sorry, I didn't understand the question I heard. Okay, that's fine. Okay, that's fine. Stop. Alexa, stop. Alexa. What's the recipe for macaroni and cheese? Sorry, I don't know the answer to your question. Gosh. Ya me estás fallando, Alexa. Echo. No? Okay. No, no funciona con echo. Echo? Alexa. Alexa. What time is now? Alexa. What time is it now? What time is it now? The time is 12.38. Yeah, that's right. Sigamos viendo el control, el video. Sounds. Eso es el timer. You say, Alexa, stop. That's it. You know? Your echo comes with a remote. It's helpful when you're too far away, or it's too noisy for echo to hear you. Press and hold this button at the top of the remote. Wait for the tone. And then say something like, add apples to my shopping list. And then lift your finger off the button. I've added apples to your shopping list. Oh, cool. This is the echo app. Your requests show up here on home. Oh, okay. You can use the app to browse your music library, manage your lists, or change settings. And that's only the beginning. Check out the things to try page to learn even more about what you can do with your echo. Such as set an alarm, create a to-do list, or buy music. Next, try for yourself. We'll guide you through a few examples. Have fun using your new Amazon echo. Alexa? Alexa? I have to go. I added go to your to-do list. No. Alexa? Goodbye. Goodbye. Okay. Well, eso fue todo. Es... Primera versión. Me imagino que el app va a mejorar también bastante. Así que... No se puede pedir mucho, pero... Interesante la idea de Amazon. Es un asistente en casa. Lo pueden usar todos. Lo mejor es ponerlo en una zona general, como la cocina, por ejemplo. Donde cualquiera le puede preguntar algo. Y bueno, está en su estado primitivo, pero... De hecho, va a mejorar con el tiempo. Bueno. Eso es todo. Ya lo saben. 99 dólares. Si son miembros del Amazon Prime. Eso sí. Demora semanas. A mí me demoró casi tres meses. No sé cómo estará ahora la lista. Y 200 dólares para los que no son miembros cuando salgan. Que... Cuando salgan así en general. Lo cual Amazon aún no ha dicho todo. Cambio fuera. De nada. Chau Alexa. Chao Alexa. λη Advocating. Chao Alexa. Chao Alexa. Gracias.